DIVISIÓN Dijiste una palabra, conectarse Y aquí nosotros mismos conectados A uno de Genomán Hola Genomán Nuestro colaborador, bueno, tenemos dos días Parece que a Genomán le está gustando Génesis, perdón Génesis Mende Habrá que hacer la historia Mucha gente no entiende Lo de Genomán Pero luego le vamos a hacer una historia ¿Eras un Superman? No, no, un Geno Geno, viene de Geno Eso sí, eso sí Me dicen Geno Bueno Genomán Tenemos entonces Vamos con lo que tenemos en las redes Señor director Gracias a todas las personas que nos están viendo a través del programa El Toque del Mediodía Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Instagram Telenor Condó Y a través de nuestro canal de Youtube pueden suscribirse Y así podrán ver todas las noticias importantes Recuerden visitar nuestro portal Telenor.com Así que también pueden seguirnos a través de nuestro Facebook Donde tenemos todos los videos que salen de nuestra empresa Telenor Bueno, vamos con la primera información De las informaciones más destacadas de nuestro Instagram de Telenor Y es que Marley Martínez La imputada Por el caso de Emily Saldrá de prisión este en 11 días Dentro de 11 días exactamente El 30 de agosto se cumple la condena de dos años de prisión Impuesta por Marley Martínez Por la muerte del adolescente Emily Peguero Ocurrido en agosto del 2017 Una de las muertes que más ha trascendido en la sociedad Marley originalmente fue tenenciada a cinco años de prisión Pero tras una revisión de condena se redujo a dos años de prisión Así que Marley estará pronto en la calle Se dice que es el 30 de este mes Donde Marley Martínez va a salir Vamos con la siguiente información Que también fue una de las más visitadas Y es que el bachatero Yoé Veras Sufre un accidente de tránsito En Jarabacoa El bachatero Yoé Veras sufrió Un accidente de tránsito anoche En un hecho registrado en la carretera Que comunica a su municipio Con La Vega De acuerdo a los reportajes preliminares Se le ocurrió En el momento que el vehículo En que se encontraba el artista Fue impactado por una patana Que presuntamente se deslizaba A muy alta velocidad por la zona Es lamentable Esperemos que Yoé Veras se encuentre bien Luego de este accidente Y que no haya pasado cosas peores Y la información Y la noticia que está Acaparando todas las redes sociales Es el allanamiento de Acuora En la capital Una discoteca muy famosa Donde el propietario Amigo mío Es un amigo tuyo No, no, no César Que es dueño Es el abusador A uno se le conoce el motivo Solamente se hizo un allanamiento En un apartamento de él Y se hizo también Un allanamiento En Acuora Entonces cuando Las personas Se le preguntó De la Ministerio Público Dicen que aún no tienen Una respuesta concluyente Pero todo el mundo sabe Que esa discoteca Es de César Emilio Pérez El abusador El abusador Que decían Que estaba implicado Tú sabes Con el caso de ABOT Esperemos que no sea Algo muy grave Que sea algo Solamente de revisión Pero si es así Va a dar mucho de qué hablar Así que las personas Síganos a través de Portal Telenor Síganos a través de Instagram A través de YouTube Suscríbanse a nuestro canal Y recuerden Seguirnos siempre En nuestras redes sociales Para que se me andan Informados Gracias a Roberto Neri Por siempre el espacio Y pasamos ahora Al siguiente segmento